Murió Nelson Mandela, el expresidente de Sudáfrica, premio Nobel de la Paz, pero sobre todo símbolo de la lucha contra la segregación racial, tenía 95 años de edad. Desde principios de año había sido hospitalizado por problemas respiratorios. El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, dio a conocer la noticia, así lo dijo. Compatriotas sudafricanos, nuestro amado Nelson Holisaza Mandela, el presidente fundador de nuestra nación democrática, se fue. Falleció en paz, en compañía de su familia alrededor de las 20 con 50 del 5 de diciembre de 2013. Ya descansa, ya está en paz. Nuestra nación ha perdido al más grande de sus hijos, nuestro pueblo, ha perdido a un padre. Con su fiera dignidad. Y su disposición a sacrificar su libertad por la libertad de otros, Madiba transformó Sudáfrica y nos movió a todos. Su trayecto de preso a presidente encarnó la promesa de que seres humanos y países pueden mejorar. Y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se refirió a Mandela como un ejemplo de humildad. En la sede de las Naciones Unidas, se guardó un minuto de silencio en memoria del expresidente sudafricano. Y el presidente Enrique Peña Nieto expresó a nombre de México sus condolencias al pueblo sudafricano. En su cuenta de Twitter señaló que la humanidad ha perdido a un luchador incansable en favor de la paz, de la libertad y de la igualdad. Y el pero Africa. Así que nos vemos сейчас.